Vida, donde te ponga, te vivo Para que sepa que doy más de lo que recibo Todavía tengo recuerdos de esa mujer No sabía que todo lo arriesgaría Y dime, Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Recuerdo cuando me decías que pasara y te buscara Que rico contigo es amanecer Ahora me estoy volviendo loco y hablo solo con mi almohada Le pregunto cuándo vas a volver Y a nadie me complace Ninguna como tú me lo haces No me dejes con deseos, ven y hagamos las paces Y me damos un chance Y a nadie me complace Ninguna como tú me lo haces No me dejes con deseos, ven y hagamos las paces Y dime, Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, donde te ponga, te vivo Para que sepa que doy más de lo que recibo Todavía tengo recuerdos de esa mujer No sabía que todo lo arriesgaría El que no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra Hay una sola oportunidad en la vida Aprovechala Ozuna, Ozuna Hay este mito Las mujeres de espaldas con la chapa pa' atrás A partillar La última vez que te vi Me dijiste que todo eso era mío Y como quedé con ganas Te voy a hacer tu lío La última vez que te vi Me dijiste que todo eso era mío Como quedé con ganas Te voy a hacer tu lío Déjate ver Te, 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 te Te voy a hacer tu lío Paso por ti a la diez Te, te, te Te voy a hacer tu lío Déjate ver Te, te, te Te voy a hacer tu lío Paso por ti a la diez Te, te Te voy a hacer tu lío Me diste cotorra Sueño me bendiste Te pusiste triste Te desapareciste Y la suerte mía Y la suerte mía Que no te entregué Tú querías lo mío Y me zapateé Mi mampeola Mueve el culo sola Bebo jugo por si te Me crees la última Coca-Cola No hago coro con palomo Tenta plomo Trae la tola de la calle Ya yo me gradué Tengo cuarenta toga Dale más Pa'lante Mueve esto sin plantes Si está bien de flow La mala quiere su maleante Los roles diamante El coro de los gantes Te mueve más que un uber Te pusiste adelante Las choris No quiere mediante La muña pa' el salón La guagua Y también a la palma En llegate Si no tiene mueve La macate Con la nalga de espalda Mala coronate Traemos la nota que falta Pa' ponerte en alta Ya que tú estás clara mami Ya que tú eres una planta Pero ponlo pa' atrás Tome todo eso pa' atrás Que aunque no quiera Tu mamá Yo te voy a dar La última vez que te vi Me dijiste que todo eso era mío Y como quedé con ganas Te voy a hacer tu lío La última vez que te vi Me dijiste que todo eso era mío Y como quedé con ganas Te voy a hacer tu lío Déjate ver Te, te, te Te voy a hacer tu lío Paso por ti a la diez Te, te Te voy a hacer tu lío Déjate ver Te, te, te Te voy a hacer tu lío Paso por ti a la diez Te, te Te voy a hacer tu lío Omega En alta Big One El productor de oro Ozuna El Real High Flow Pa' romper la yenda Debe, debe 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 Creo que ya bebí Más de lo que debí Por olvidarme que tú Ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre Se me parece a ti Una voz en mi mente Dice te lo advertí La foto que subiste Ya la vi Te quisiera llamar Pero me acuerdo Que cambiaste hasta de celular Ojalá todo fuera un sueño Para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el bar So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso Ya van a cerrar No me quiero ir todavía So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso Ya van a cerrar No me quiero ir todavía Ya van a cerrar las puertas de la barra Pero yo quiero pedir mi último trago A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago Cuatro de la mañana y ando solo Dando vueltas por condado Es que olvidarte a ti Parece no acabar Como Piquet le gritan Chaque hasta en el medio del mar Parece que tu nombre en mi cora Se va a tatuar Buenos momentos que no puedo borrar No sé qué día No te quise No está herida Pero hay cicatrices Creo que ya bebí Más de lo que debí Por olvidarme que tú Ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre Se me parece a ti Una voz en mi mente Dice te lo advertí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar Pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el bar So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso Ya van a cerrar No me quiero ir todavía So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso Ya van a cerrar No me quiero ir todavía IN Nota, nota Nota, nota, nota More, el sitio a Sara Dile que ella no lo quiere Que él no da nota Que el domingo estamos chukis, tú eres mi loca Ahora fue Leo quien dijo, trae tu chapota Dale perreo y dembow Dale perreo y dembow Dale perreo y dembow Baje con Ozuna, baje con Ozuna No quiero mujer en el party que tenga la luna Me gustan ricas, ricas de cuna Tengo una nota en arte y la azufa a la luna Por ese moñoñón, yo to' el che, cometo una locura Tengo una nota en arte y la azufa a la luna Por ese moñoñón, yo to' el che, cometo una locura Amore el sitio a Sara, dile que ella no lo quiere Sé que él no da nota Que el domingo estamos chukis, tú eres mi loca Ahora fue Leo quien dijo, trae tu chapota Perreo y dembow Dale perreo y dembow Dale perreo y dembow Que retengo en Puerto Rico, eso es lo que está foco Me meto al caserío y le prendo un brown Las mujeres siempre en alta con el culo y tabacón O se escapen los mini, se escapen el bro No hay chance, no hay chance Pa' todo el que quiera fronteal y no hay break, no hay break Pa' todo el que quiera forzar No hay chance, no hay chance Pa' todo el que quiera fronteal y no hay break, no hay break Pa' todo el que quiera forzar Moré, el sí te asara, dile que ella no lo quiere Que él no da nota, que el domingo estamos chukis Tú eres mi loca, ahora fue Leo quien dijo Trae tu chapota Dale perreo y dembow, perreo y dembow Dale perreo y dembow, perreo y dembow Dale perreo y dembow, perreo y dembow Dale perreo, 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 perreo Perreo y dembow, dale perreo, 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 perreo y dembow Y hasta atabao Y el licor haciendo su trabajo Vibrando su burri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Independiente Ahora él vive pendiente Esa herida se curó solita Se derrumba y no te necesita Y ahora ella no se va Ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va Ella quiere perrear hasta mañana 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 Dale hasta abajo Está prendida como música Se ve que sabe a caramelo y es única Todavía le suplica Y está mordido por la foto que ella publica Entonces Nos amanecimos Pero lo que hicimos no decimos La vi bailando Pero la cama no conocimos Se puso más linda city Que cuando se hizo Piquete este elevado Así que dale hasta el piso Y no sé Cómo llegó Su amiga sacó el aire Y lo prendió Por el arte de los tragos Mi cama apareció Me hicieron pose del mago Y desapareció Y entonces Y ahora ella no se va Ella no llega hasta mañana 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 Y ahora ella no se va Ella quiere perrear hasta mañana Mañana Y ya está tabajo Y el licor haciendo su trabajo Vibrando su burri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Independiente Ahora él vive pendiente Es herida, seguro, solita Se derrumba y no te necesita Y ahora ella no se va Ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va Ella quiere perrear hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va Y ahora ella no se va Yo te sangra, yo te sangra Wow, Ozuna Quiero viajar con mi novia Pero yo no puedo, no tengo dinero Y a la pelas la llevé Una cerveza ya se dio En mar chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Soy un pobre diablo No tengo pa' gastar Pero este era a ti mi amor Y a la pelas la llevé Una cerveza ya se dio En mar chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero este es gratis mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Pobre diablo Como no tengo un peso Y no te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero este era a ti mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Me siento millonario Se me llena el bolsillo Cuando beso tus labios Pobre diablo Pedro Campo Ozuna baby Yeah No me llame yo te llamo Así la mantenemos Ese acuerdo llegamos En ocasiones nos cruzamos Cuando te veo pasar Ni siquiera nos miramos Ella se pinta de inocente Delante de la gente Me trata indiferente Eso es la desinteresante Después tres bastidores Se me pone indecente Esa es la que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba Toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba Bebé Dime, bebé, cómo se siente Báilame, que no es suficiente Porque delante de la gente Te hace la nena inocente Bebé Yo no voy a mentirte Yo no quiero amor y yo nunca voy a fingirte Mi mente quiere despedirte Solamente a mí me fascina como tú me lo haces Y yo sí, claro, pase lo que pase Y yo sí, claro, pase lo que pase Me gusta porque eres mujer con clase Independiente aunque venga del case Choricita sola se complace Sus amiguitas todas son de clase Real no le gustan los disfraces Independiente aunque venga del case Esa es la que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba, toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba, bebé Te gusta más que yo te roce De la cual que no te conoce Conmigo pruebas y te sientas coces Tú abajo y yo arriba, suavecito pa' que goce Despacio Este perreo es del espacio Me gusta que digan mi nombre Mientras me agarro de tu pelo lacio Despacio Despacio Este perreo es del espacio Me gusta que digan mi nombre Mientras me agarro de tu pelo lacio Se hace de que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba, toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que te gusta que yo te roce Tú abajo y arriba, bebé El negrito claro Ozuna Hay music, hay flow Hay music, hay flow El oso El oso Me dijo que ella está suelta Que él no lo no le ha podido resolver Que se le canso a mí a joder Vino hoy a beber Báilame suave Mátame, tú eres la que sabe Las pistas las rompen, no hay que la pare La más dura no hay que se compare Báilame con los flow Matando siempre ella sale Ay, mátame en la disco no cabe Muchas botellas que el alcohol no se acabe Todas están duras pero no confío Porque hablan en clave Porque una baby así yo quiero Bebé baila sin miedo Si lo pides me quedo Me quedo Porque una baby así yo quiero Bebé baila sin miedo Lo que pida lo concedo Eh, eh Un borracho En las tres de la mañana que me baila La baby Tienes tres amigas Puedes caerle Que yo tengo los míos Hay otros no te me tardes Perréame de par de chapas Que no está cobarde Salieron los dementes Y en la calle está que arde Pa' que el resto se te lo dijo Te jocarde Tú tan chulita bebé Me pides que prendas Pa' dejarse ver Hasta que el perro ella lo quiera hacer La vida es una y aquí se vino a joder Eh, eh Tú tan chulita bebé Me pides que prendas Pa' dejarse ver Hasta que el perro ella lo quiera hacer La vida es una bebé Y aquí se vino a joder Eh, eh Báilame suave Márcame Tú eres la que sabe La pita la rompe No hay quien la pare La más dura No hay que se compare Tiene todos los flow Matando siempre ella sale Ay, ma baby La disco no cabe Muchas botellas Que el alcohol no se acabe Todas están duras Pero no confío Porque hablan en clave Eh Bellasco con bellasca Tiene todo Eh Dímelo, me suave Tú no se ve Estoy miedo Cogí el embote de llave Anda conmigo Anda conmigo Dímelo Dímelo El personality Pues no Pues no Fortlio Plus Ay rir